y compañía, lo cual ya te daba un dato importante y nos situaba de alguna manera la película porque al otro lado del fotograma ponía Madrid. José Gaspar era un director y sobre todo director de fotografía catalán que tuvo una época, una época de su vida se fue a Madrid y esa época de su vida se fue a Madrid por el 13 y el 16. Eso nos permitió ya saber más o menos cuándo se había rodado esa película en esa fecha. Buscamos algo más de información sobre esa película y conseguimos, gracias a la prensa de la época, dictaminar ya exactamente cuál fue la fecha de producción de aquella película que fue el año 1914, del que precisamente y por eso estamos aquí, cumplimos 100 años, el primer siglo. Un dato también muy importante para el cine en Málaga, que el cine en Málaga prácticamente es inexistente hasta tal punto de que esta película, 20 años después del nacimiento del cine, resulta que es la película más antigua que conservamos imágenes de Málaga. Una imagen fascinante porque como decía, lo que sale sobre todo la película se divide en dos partes, ahora lo veréis, y una parte son escenarios de Málaga por los que pasa mucha gente y en otro una escena taurina en lo que parece, ahí habla de un ingenio parece a Guadalhorce, algún sitio así rodado, y rodado por entonces el torero de aquella época, el torero malagueño de aquella época, se llama Paco Madrid, que justo acababa de debutar y era la gran estrella además a nivel nacional en ese momento, ¿no? Aunque cuando veáis la película diréis, desde luego, yo nunca iría a ver una corrida de este hombre porque se parece más a una corrida bufa que a una corrida de verdad, ¿no?